Música 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 familia viene a traerle unas cositas amarillas una carne de red algo para que le echara un barbanzo le traje un poco de barbanzo también y entonces aproveche y le voy a pasar por la seña de sacar un pan que es raro porque no hay pan en ningún lado y miren lo que me acabo de encontrar aquí en aceña una cola porque parece que vino la huevita con el pan entonces voy a estar esperando aquí a ver si tengo suerte para poder comprar el pan vamos a ver ya les contaré yo creo que ahora mismo es el único lugar donde hay para la bolsa a 300 creo no 300 y pico 300 acro donde en tostada y eso no no hay pan en ningún lado no busque que no hay yo siempre lo compro aquí que hayan sacado ellos también llevaban varios días cerrado también ja no 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 se no 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 más Este es bueno, este tiene buena calidad, trae un poquito, trae seis nada más, eso sí, lo que pasa es que es muy bueno. Unos cuantos, por qué, a ver, cuatro paquetes, una cosa así, una cosa así, una cosa así, una cosa así. Ay, se da con el jugo ahorita, guayaba y naranja. Ay, perdón. Bueno, que salí con mi pancito, increíble, resolví. Familia, pues sí, ya vieron vino la luz, ya yo estuve llevando a los pingüis. Vino no la pusieron. Viste de mi, papá, vino no la pusieron. Ya yo estuve llevando a los pingüis a la escuela, vino un poquito mojadita, porque me cae un poquito de agua fría, pero bueno, era importante llevarlos para allá. Es mejor que estén estudiando, que estén en la escuela, que estén aquí, yo ahora, por lo pronto voy a andar cogiendo lavar, lavarse lo que pueda, bolsia, cagazo, cargar todos los teléfonos, cargarlo todo. Queremos que el frío se mantenga, se enfríe, para que las cosas no se lleguen a perder. Así que, así estamos aquí hoy. Y el tiempo es súper mal, no está habiendo cantidad. Muchos seguidores se han comunicado conmigo, ya que es un huracán, iba a pasar por Santiago de Cuba, por la parte oriental. Otros me han dicho, ya pasó por Guantánamo. Gracias, de verdad, porque aquí estábamos súper desinformados. No teníamos forma de entrar, no hay nada. ¡Papá, qué peste! Hay una peste, ¿qué cosa es? El bofe. ¿El bofe o la perra? Sí, la bofe o la perra. Ya, la comida esa no está perdida, el lagar de la perra. Así que seguimos. Yo por lo pronto, ahora mismo voy a estar recogiendo ropa. Papá, café. Ahora mismo voy a estar recogiendo ropa de familia. Porque yo puse a las seis de la mañana una lavadora, rápido y precisa. Y a mí sabía, y sabía, papi, ¿eh? Y sabía qué. Y ya había puesto una lavadora. Sí, me fui a la lavadora. Ah, te fijaste. Seis de la mañana, y recogiendo con una lavadora. Y con acá, aquí no va a ser pronto. ¿Ahora vino en tu casa? A las ocho. ¿A las ocho? No, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Ah, ¿a las ocho? En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Ah, ya. Bueno, pues hay que aprovechar familia, correr, correr, correr. Y yo, la idea mía es lavar todo, todo corriendo, todo lo que pueda, por si acaso. Todo lo que pueda. Y ropa de mi papá, por mí. Yo me eché todo junto ahí, como quiera ahí. Bueno, son ropas de color y es. Porque el pingui y la cuqui estaban contentísimos con irse para su escuela. Y cuando se despertaron que nunca había luz, ya tú sabes. No lo podían creer. Hicieron dormir. A esa hora querían dormir. A esa hora querían dormir, por decir. Y bueno, nada. Empezó limpiando el refrigerador. Miren esto. Eso que había yo limpio un poco, pero ¿qué va? Y aquí estamos metiéndole mano a esto. El helado, el helado se hizo cascarilla, papá, ¿no? El helado, mi hermano. ¿Eh? Este no se puede tocar. ¿No se puede tocar el helado? Hay que ponerlo después, meterlo en un nylon. El nylon, sacarlo y meterlo en un nylon. Vamos a meterle una tanquetica que yo tengo ahí. Bueno, búscalo. En la amarillita. Porque como hay que revolverlo y lo ponemos en el congelador de nuevo, a ver. Ya, se pone ahí. A ver si lo salvamos. A ver si se pone duro. Sí, a ver si lo salvamos. No se saca el mismo nylon, no tiene que cogerle el. Madre mía. Qué despelote. Qué despelote. Bueno, este, esto que tengo aquí, lo voy a estar reciclando. Esto es de las galletas que nos mandó la maquina de los pingüis. La voy a estar reciclando para poder dejar aquí el helado, ya que el helado está todo erretido. A ver si lo podemos salvar. Madre mía. Un poco se me hizo perder esto, este caño. Miren esto. Mira. Y este es el helado. Vamos a ver. Ay, papá. Se salió todo esto. Este es el helado. Vamos al revés. Vamos al revés. Ay, mi madre. Esto no se va a poder salvar. No. No le la hagui. Ya. Este es el helado. esta buena esta no se puede salvar mucho ay mi madre pero de vuelta de estas cosas esta no se puede salvar mucho no, sacale lo que pueda tienes que tirarle la opa mira que puede salvar ahora ve para que estaba mira, de madre es lo más rico tiene por lo menos lo voy a salvar en el agua pago 6 vamos a ver esta es así esta es una cosa también se sabe vamos a ver si coja los brazos de esto yo tenía uno picadito por aquí papá ¿dónde está? aguanta para aquí vamos a sacar toallitas aquí pero saca la grandecita así la sacan muy corta así entonces después no y huele o sea me gira y huele apago que son por en medio aguante aquí usted conviene más grande así para las manos y todo pero eso es un paño cocina o eso es una fraza de piso puede estar en la cocina y no ya que usted está todavía hay que ahorrar en el tiempo de picar el tubo pasta porque bueno no se va a salir en esa historia cuándo vamos a avanzar ya loco y no sé yo cuándo vamos a avanzar Seguimos haciéndole caso a esta gente, pues, no hay nada. Coge este, mira. Sí, lo va a cambiar como seco. ¿Este está nuevo? ¿Ustedes uno seco? Sí, ese mismo, ese mismo. ¿Este está mojado? Vamos a hacerlo después, mi puta. Mira, uno seco. ¡Hasta la madre mía! Ahora sí, porque estos tracos estaban a llevar por los portales. Vamos a ver. Ahí solo me sacó. Esto velado, ¿sabado? Esta no. Esta también. ¿Qué te pones, eh? ¿Qué? ¿Qué? El de gente que le da el toque. ¿Eh? ¿Eh? ¿El de gente que le da el toque? No. No, digamos un ojo. A ver. Ahora voy a limpiarlo de eso de abajo. ¿No? Si no, pero mira eso de abajo. No, no, roquefeo. No, de gente le da el toque de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coge? No, no, no. Voy a limpiarlo de eso de abajo. Queda con la basura. No, que se estresa, se estresa. Madre mía. Y aprovechar el lavatín rápido, rápido. Lo voy a hacer que quiten la luz. Madre mía, qué locura. Y aquí estamos haciendo de todo. Haciendo un poquito para poder salvar las cosas. ¿Esta es la que da la peste? ¿Qué es la peste? Apera ¿En la peste? ¿Qué pasa, amigo? ¡Mamá, rosa! ¡Mamá, rosa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, rosa! ¡Mamá! Perdón, te pedimos disculpas porque le dije a ella, vamos a recostar un ratito que de aquí que ella no se en casa, de aquí que hay que hacer la tía y venga, nos da tiempo, nos quedamos dormidos, volvemos a la fiesta de la noche. Mira la carne aquí, no te preocupes. Mira, 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 tú vayas que tu mundo bote, mira, mira. Y él también te regalamos. Feliz cumpleaños, mira. Nos manda un señor. ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Ya te dije! ¡Au, güey! ¡Au, güey! ¡Porque nos vamos a bajar! ¡Ee, güey! ¡Ee, esa gira! ¡Cuál es el cumpleaños! ¡60 años! ¡Mira lo que te han mandado! 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 ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Dale, dale, suelo, tía! ¡Que lo maten contra la venida! ¡Muchos años, vaya, buen día! ¡Felicidades! 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 ¡Eee! ¡Ay! ¡Anda a pelear! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira! Uno de los seguidores míos del canal de YouTube que tú estás riendo, ¿eh? ¡Ay, ay, con la camarita! ¡La camarita! ¡Mira! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Mira! ¡Gracias a todos! No, y te lo mandaron con protector y todo. ¡Mira, te lo van a mandar con protector y todo! ¡Que, coño! ¡Guau! 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 ¡Que lindo! ¡Guau! ¡Que rico! ¡Es para la niña! ¡Muy! Es para ti, para Municata! La niña tiene el precio de Junicata. Después se resolverá más línea y todo eso y se resolverá después. Pero ya lo tiene. ¡Mira, tu regalo, por tus 60 ¿cuántos? ¡ion! ¡60! ¡Para tu 60 años! El 21 de octubre de 1964. A él me dijiste, bueno es mi cumpleaños y entonces, pero bueno, vamos a pasar aquí, te dije, no te preocupes, me daban sorpresas para ti, mira mujer esta cosa para tu cumpleaños. Mira, no dormí toda la noche porque nos daba pena, me decía la mujer la noche entera, la madrina va a pensar que le despreciaste lo que te dije, nos quedamos dormidos por tu mandarme a dormir, pero no, mira, entonces vengas a la tía y vengas, le dices los amigos de nosotros. Sí, claro, claro, sí, claro. En el fondo de mi corazón de guajiro, de campesino, criado en el campo, les agradeceré eternamente en la vida, hoy mi 60 primavera, nunca pensé que iba a llegar, le pedí a Dios que me dejara llegar, pero de aquí para adelante quiero seguir, porque ustedes son los mejores del mundo y todos ustedes que han hecho realidad el sueño que para mí era imposible por ser pobre, gracias, gracias a todos, a todo el mundo, a mi familia. Gracias, estaré siempre agradecido, que sabes, son testigos que soy pobre, pero gracias al milagre de ustedes. Gracias. 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 Y hoy, tranquilita, pues ahí tú en mi camita, que nunca pensé tenerla, gracias a ustedes. Gracias. 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 Te voy a hacer el televisor y no me lo pusiste en la pared. ¿Cuándo vas a ir a ponerlo? 60 años ya. Venga a ponerlo y nunca fuiste. 60 años. 21 octubre de 64. 21 octubre de 64 hasta aquí no son 60. Son 60. Mira tu regalo. Mira mami. Mira todo lo regalo que me dieron con mi cumpleaños. Lo voy a pasar por estos 60. No me alcanza la vida. Los años que me quedan para agradecer. Siempre se lo he dicho. Cuando estés en mi último lecho. Muriendo, cerrando los ojos. Voy a estar dándole las gracias. Voy a estar dándole las gracias. Voy a estar dándole las gracias. Porque me crié una casita de guano, de tabla, de piso de tierra en el campo. Y nunca soñé. Como ustedes otra vez tienen una gran realidad. Fue una bendición. Ustedes. Gracias. Me voy porque voy a llorar. Dale, dale. ¡Feliz cumpleaños! Gracias mi vida. Gracias a todos. Por hacer realidad esto que estoy viviendo. Los quiero. ¡Feliz cumpleaños! Mientras mi vida él. Yo �ndastre 1997. Se muerda los zapatos ahora. En divorciado ni el excapó. Me estoy no descapó, dame lavar mi ropa. Me tenemos uno descapó. Lesle le dan a dejar el esqueleto potente y entre el bolso. Les fijas nerviosa y los el clásicos. Misión cumplida familia. Le han hecho un viello en jardineros y se lo mandó a un señor mío que se llama Lessi. Y a Lessi llegó justo el mejor día, el día de su cumpleaños, llegó ayer, yo se lo estuve guardando para pagárselo hoy, porque hoy es su cumpleaños, y nada, no es un cumpleaños, seguimos. Ay, coño, qué feliz estaba, ay, mi madre. Pero feliz, 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 ya. Papá, mira, te lo conseguí. Uno, dos. Eso es para que tengas idea de lo que es la pobreza. Fíjate lo que genera la pobreza, pero bueno, dentro de los pobres, así es como son la gente agradecida. La mayor gente agradecida que existe son gente, ese tipo de personas, los pobres, los que nunca han tenido, son los que tienen más, tienen que agradecerles, el rico es malagradecido, porque fue pobre y sigue siendo malagradecido. ¿A ti mismo? Es lo que pasa. No, pero niña, este video así no lo había visto. Ahora mismo salí a una de mis pymes a buscar mercancía, y me ha cogido un palo de agua, familia, que no les puedo explicar, pero increíblemente, un tremendo palo de agua y un tremendo sol detrás. Miren eso. No les cuento, miren para acá. Yo vine a esa de mis pymes que está ahí, miren el agua como corre. Palo de agua cayó, pero palo. Madre mía. Miren eso. El sol afuera de nuevo, y San Palo de agua. Así estamos aquí, hoy. Esta zona de aquí, familia... Esta zona de aquí, familia, no tiene luz. Esta gente si no le han puesto la luz, y estaban diciendo ya que le iban a quitar ahorita, que eran solamente seis horas. Por sí o por no, yo ahora voy a almorzar, y voy a poner a cargar todo, estaré subiendo el videíto, pero voy a cargarlo todo. Así que, seguimos.